Hola y bienvenidos de nuevo, soy Cese y os traigo un pequeño truquito aquí en el Minecraft de la PS3 Y bueno, este pequeño truco es para exponer a los enemigos, digamos como estáis viendo ahora Que no nos ataquen ni nada, sino para ser ahí simplemente expuestos Esto está bastante guapo para los colegas, esto solo sirve para el modo de crear Porque necesitas unos cuantos objetos, y bueno, para ello lo que necesitamos primero es colocar así 4 losas de piedra Luego hay que colocar 2 piedras brillantes de la siguiente forma, y luego hay que ir poniendo cristal, ¿vale? Depende de lo grande que sea el enemigo, pues así colocaréis el cristal, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, rompéis el cristal de abajo, ahora lo que tenéis que hacer es colocar el pistón Justamente así como estáis viendo, ya que si no, no se os colocará debajo, y rompéis el cristal de arriba Una vez hecho esto, se nos quedará una cosa así más o menos Lo que necesitamos ahora es elegir el huevo del enemigo para generarlo, ¿de acuerdo? Yo no lo he probado con todos, solo lo he probado con los que veis Y bueno, voy a hacerlo con un zombie, lo que hay que hacer es romper justamente ahí y colocarlo Una vez hecho esto, lo que hacemos es colocar la antorcha de piedra roja Y lo que hará será accionarse el pistón para abajo Y el enemigo quedará chafado, ¿de acuerdo? De la siguiente forma Y lo que hará es subirse solo para arriba Ya lo que tenemos que hacer es romper lo demás Y ya el enemigo se nos quedará como estáis viendo Yo le pongo una losa encima, pues... Porque queda bien simplemente Creo que esto le ayuda a que no le queme el zombie Porque ya sabéis que los zombies se queman al sol Creo que con eso no se quemaría Y bueno, realmente le pongo las escaleras porque queda más guapo Esto si lo hacéis, lo hacéis muy rápido Ya que depende el bicho que sea se escapa Así que hacerlo rápido si hacéis esto Porque es bastante importante Y bueno, aquí tenéis una estatua de un enemigo Aquí tenéis todas las que he hecho yo Se puede hacer con todo, con todo tipo de bicho Si no es muy grande y no cabe, ¿vale? Tiene que ser lo suficientemente grande para que quepa, ¿de acuerdo? Y bueno, nada, espero que os haya gustado Dadle a like y suscribíos para más vídeos ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!